¿Por qué está aquí? ¿Usted sabe por qué está aquí en la calle? ¿Usted sabe por qué está aquí en la calle Madrid? Por el ministerio. ¿Cómo por el ministerio? Ah, ¿por el ministerio? ¿Qué ministerio ahí? ¿Ese que está allá enfrente? Sí. ¿El otro día usted se cayó? Sí. ¿Y cómo fue la caída? Me caí porque no me pudo levantar del piso. Ya. ¿Y usted qué piensa hacer? ¿Seguir durmiendo aquí en la calle? A ver si se soluciona la... todo salir de aquí. Ah, usted quiere salir de aquí. ¿Qué usted le pediría a toda la comunidad europea donde están todos los cubanos por todo el mundo? Que la saquen de aquí. Sí. La sacan... La sacan de aquí. ¿Se siente muy mal ya? ¿Está agotado de estar aquí? ¿Entiendes? Ahorita me decía que tenías un dolor. ¿Dónde tienes el dolor? En las piernas. A ver, levántese a ver cuál es el dolor. En las bares. Ah... ¿Y está mucho rato usted de pie? No, yo siempre estoy sentado ahí atrás, pero me doy mucho las piernas. ¿Entonces usted desconoce la situación que se encuentra? ¿Está muy de caída ya ver estas cosas? Sí. ¿No se siente bien? Sí. Vale, ven acá que le iba a decirle que... Y a usted lo echaron a la calle, ¿no? Sí. ¿Y quién lo echó a la calle? El CEA. El CEA. ¿Y usted vio algún mal comportamiento de su familia allí? No. Todo fue porque denunciaron las cosas que habían allí, ¿no? ¿Y usted vivía bien en CEA? No. ¿No? Las condiciones eran pésimas allí, ¿no? Pésimas. Y la comida y alimentación que le daba CEA allí estaban mal. No. Nada. ¿Y había polvo allí, como dicen sus familias? Sí, polvo de cemento. Polvo de cemento. ¿Usted se llevó a fumar de la garganta allí, no? Sí. Vale, vale, vale. Ahí se comó casi todo el mundo. Sí. ¿Y qué usted le diría a la gente de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, que los ayude, no? Sí. Que los lleve para allá. Que los ayude. ¿Usted quiere ir para Estados Unidos, usted, no? Para donde quiera yo quiero ir, pero lo quiero estar más que en España. No quiere estar en España. Se siente muy descontento de España. Porque el pueblo español lo está ayudando a ustedes, ¿no? El pueblo español, no el gobierno. Aquí, ¿qué le trae el pan, el refresco a usted? ¿Quién se lo trae? Los hermanos están aquí en España. Los hermanos que están aquí. Por entre ellos hay españoles también que lo están ayudando a ustedes aquí, ¿no? ¿Eh? Vale, ¿qué le iba a decir? La otra cosa le puedo hacer una pregunta. ¿Usted se siente mal todavía? ¿Se siente muy mal? ¿Se siente muy decaída? Bueno, yo siempre voy atrás sentada en una silla. El mujer sufría me la apestó y me dijo, ¿puedes sentarte ahí? El tiempo que sufría. Ya ustedes pueden ver lo que es una madre. Una madre sufrida. Una madre que sufrió el calvario de su hijo en las cárceles cubanas. Y ahora llega a España. Y mira cómo está. Que no puede ni hablar esta señora. Una señora que está bajo 40 grados de calor de temperatura. Yo le pido una vez más a aquellos que tengan madre. Aquellos que tengan madre. Aquellos que le amen la vida. Que le den apoyo a esta familia. Porque esta señora no puede estar más tiempo en la calle. Porque está sufriendo muchos deterioros. Muchos deterioros. Mira cómo está esta señora. Se lo pongo. Se la pongo a usted a hablar para que vea la situación que tiene. Ella se cayó el otro día. Y un poco más pierde el conocimiento. Le pido a toda la opinión pública. Por favor que ayuden a esta familia. Mira cómo está el brazo. Está la calle. Pues tiene que cuidarse. Tiene que estar sentadita. No puede coger sol ni nada. Bueno, muchas gracias a todos ustedes compatriotas. Ya les estoy enseñando la realidad. Lo que está sufriendo esta familia aquí en la calle de España. Muchas gracias por todo. Porque se esta свидetona, que como todo nuevo nos 관 llega, porque. Tus rígulos deben estar mirando herhos. Pues amplio que hay un granowndo. ¿TEA de EAURA? Gracias.